A ver, a ver qué tienen A ver qué tienen En el pase de batalla A ver, pero no tienen tantas cosas, ¿no? No, no han puesto tantas cosas ¿Esto qué es? Game Mode Rewards Ay, esto no lo había visto Luego vamos a jugarlo Porque se ve que es un modo nuevo Ah, son chucherías, parecían como uvas Vale Vamos a probarlo Y bueno, inocente, ¿no? Básicamente Ay, es como una ciudad antigua Me encanta Me encanta este rollo de Típica ciudad Con campesinos Cabañitas Súper bonito, en mi opinión Eh, eh, eh No me persigas, ¿vale? Bueno, no es porque estoy escuchando cuchidazos por algún lado Ah, bueno Es la persona de negro Perfecto, me parece Ay, no Yo creo que ya no hay sheriff Nos hemos quedado sin sheriff O todavía no No sé Ah, que hay varios asesinos Tremendo Y me están persiguiendo uno Y aquí hay otro No, esto es una masacre Ay, qué bonita la skin Sí es más Halloween Sí es más Halloween Ah, y estos son los martillos que han sacado ahora Son carísimos Están muy bonitos Eso sí se lo doy Pero siempre los ponen exageradamente caros En mi opinión 18% ser vampire Ay, Dios Pero ¿por qué me toca siempre inocente? Siempre igual Esos son como Uh Ay, ayuda No, eh A mí tranquilita, por favor Por favor y gracias Yo quiero simplemente Recolectar caramelos Como buena ciudadana No Ya, qué Vale, le voy a poner Efecto Este Porque tengo el de navidad Pero ahora mismo hay que estar actualizados Aunque sea un cuchillo de galleta ¿Qué? ¿Por qué tiene grietas? Aunque sea un cuchillo de galletas Mejor ir acorde a la época Y creo que la pistola debería cambiar ¿Verdad? Pero es que no tengo ¿En qué momento he conseguido esto? No tengo pistolas Que no sean no de navidad No me he comprado ninguna ¿En serio? Esto Así combina Ay, queda muy bonito Este sí es más Estilo Halloween Hoy estamos hoy aquí reunidos Es que ni siquiera me veo por encima de esto O sea, me ven la frente Nadie me tomaría en serio Eh, eh, eh No me lances cuchillos ¿Vale? Un respeto Por favor Por favor O sea, el respeto como que Ay, ay, ay No, increíble Ay, este es el hack No, terrible Terrible A ver, si tiene mala suerte En una de estas le matan Porque está caminando bastante por el mapa Eh, y bueno Espero vernos en un próximo stream Adiós ¡Suscríbete al canal!